Los antioqueños se sienten muy satisfechos con el servicio que presta la Administración de Antioquia en sus tres canales, presencial, telefónico y virtual. La gerente de Atención a la Ciudadanía, Erika María Tobón, aseguró que el 93.5% de favorabilidad mantiene al departamento en el primer lugar en atención al usuario a nivel nacional. Este porcentaje está muy asociado a todo el tema de Antioquia cercana, toda la estrategia de desconcentración de trámites y servicios que la Gobernación puso en marcha a partir de enero de 2017. En este momento tenemos registradas con la feria que tenemos jueves y viernes de esta semana en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Tenemos un registro ya de 38 ferias de servicios en las cuales hemos atendido aproximadamente 140.000 ciudadanos antioqueños que no han tenido que venir a la Gobernación de Antioquia. El 92% de los ciudadanos que accedió a los servicios de la Gobernación de Antioquia a través del canal telefónico encontró solución a su requerimiento. En el canal virtual, el índice de percepción pasó de una favorabilidad cercana al 79% en 2017 al 80% en 2018. En términos de satisfacción ciudadana, la Dirección de Pasaportes obtuvo la calificación más alta con un 98.5% de favorabilidad y los servicios catalogados, como los más amables, fueron la Secretaría de Hacienda y la Agencia de Seguridad Vial.